Hola amigos, el postre de hoy será uno de los más sencillos de mi canal. Son pocos ingredientes y lo mejor de todo es que si te gusta el limón, esta marquesa te encantará. Los ingredientes que vamos a necesitar son un paquete de galletas maría, una lata o una taza de leche condensada, una lata o una taza de crema de leche bien fría, el jugo de 4 limones grandes, 2 claras de huevo, 90 gramos de azúcar granulada y ralladura de limón al gusto. En un bowl vertemos la crema de leche y mezclamos con un batidor durante 2 minutos. Añadimos la leche condensada y seguimos mezclando. La crema de leche no es para montar, sino la normal de cocinar. Mezclamos bien hasta homogenizar e incorporamos poco a poco el limón mientras mezclamos. También pueden hacer esto con una licuadora. El grado de acidez va a depender de ti. Si te gusta un postre más ácido que dulce, usa más limón y si te gusta más dulce, reduce la cantidad de limón. A continuación montamos el postre en la fuente. Podemos usar una bandeja, pero les mostraré cómo hacerlo en vasos, como se suele hacer en restaurantes y pastelerías. Añadimos una pequeña cantidad de crema como base y luego la primera galleta. Repetiremos esto hasta llenar el vaso. No se preocupen si ven la crema líquida, ella se endurecerá en la nevera. Esta es otra forma de servirlo. Puedes moler o licuar las galletas y hacer capas. Alterna entre crema y galleta hasta llegar al tope. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Twitter y Facebook en donde me podrás conseguir como chef turista. Al finalizar el montaje, lleva a la nevera unas 3 horas. Lo siguiente que haremos es un merengue para suavizar el limón. Esto es opcional. En una olla derretimos el azúcar con un chorrito de agua a fuego muy bajo. Se me olvidó grabar el momento en el que agregó el agua, pero es muy poco, solo para mojar el azúcar. Cuando el color del líquido se torne ligeramente dorado, retiramos del fuego y llevamos las claras a un bol. Mezclamos con el batidor hasta llegar a punto de nieve. Es importante que las claras estén a temperatura ambiente. Seguimos añadiendo el azúcar derretido en forma de hilo mientras batimos. Finalizamos con la ralladura del limón. Es al gusto. Yo usé un limón grande para esta receta. Llenamos una manga pastelera con el merengue y decoramos las marquesas del limón. Pueden decorar a su gusto, hacer picos o cualquier otra forma que se les ocurra. Rallamos un poco de piel de limón por encima para decorar. Listo, ya podemos disfrutar de esta rica marquesa con nuestra presentación en vasos que se ve genial. Vamos a probar. Miren la textura, está cremosa y súper deliciosa. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir este video. Hasta otra receta. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando clic aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle clic aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.